Te digo amor con todo lo que duele, decir adiós a lo que más se quiere. Me alejaré de ti, aunque me muera, porque no creo que eso es lo que deseas. No quiero más sentirme mal querido, pidiendo amor como cualquier mendigo. Bastante soportar tus desprecios, tu altanería y el escar de tus besos. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque lo que es que en el intento de olvidarte. No estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo, ya encontraré en la vida alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza. Ya he amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que a una piedra. María Mateus, gracias por darte la vida. Manuelita Muñoz, niña linda. Le digo adiós a tu alma fría y muda. No sabe niña, sabrá lo que es ternura. Y antes de morir, a manos tuyas, regreso aquí y espero no buscarte nunca. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque lo que es que en el intento de olvidarte. No estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo, ya encontraré en la vida alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza. Ya he amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que a una piedra. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza.